Vamos a abrir allá el melón, ¿no? Juan Ignacio Blanco, ¿no? O sea, Juan Ignacio Blanco, una figura, sobre todo, yo tengo que hablar, o sea, de hecho, me quedo con, bueno, la entrevista que tú has dicho en recuerdo, cuando has dicho el recuerdo de tu madre, cuando escuchaste la entrevista con Iker Jiménez y tal, que Iker lo presenta como un ídolo, o sea, en el sentido de lo periodístico, ¿no? Y, o sea, que dijo que Juan Ignacio Blanco siempre se portó muy bien con él cuando él era joven, que siempre lo atendía amablemente, que se quedaban horas y horas hablando de crímenes, y yo tengo que decir que yo crecí con sus teorías, y para mí era, también era un referente y era como una especie, junto con Fernando, ¿no? De los ídolos, ¿no? Van aquí a buscar la verdad, luego ya al final de sus días, si el personaje se lo comió o no, ahora hablaremos, pero bueno. Bueno, un homenaje aquí está a Juan Ignacio Blanco que parece que se ha convertido su nombre en un chiste los últimos años, estoy viendo, ¿no? Y mucha burla y mucho cachondeo. Es una pena, es una pena porque yo lo admiraba, y lo admiraba sinceramente, y de hecho, hay cosas de él que lo sigo admirando. A mí, la capacidad de divulgación, de comunicación que tenía Juan Ignacio Blanco, yo creo que en cuanto a periodismo de sucesos, él y Pérez Avellán, y para de contar, es una persona que con lo que te cuenta, cualquier cosa que te encuentre, o sea, de hecho, mira, en el que no tengo ningún problema, yo me pongo a Juan Ignacio Blanco a día de hoy en cualquier podcast de Dimensión Límite, de la Quinta Esfera, la propia entrevista, ¿no? Y es que me viene siempre a la cabeza lo mismo, o sea, me sale como una sonrisilla, en plan de, qué cabrón, o sea, sé que está engañándome como él solo, pero qué bien lo hace, ¿sabes? O sea, es brutal. Claro, es que Juan Ignacio Blanco es... no me gusta hacer leña del árbol caído porque no se puede... por desgracia está fallecido y no puede defenderse de estas cosas. Blanco es una pieza fundamental para la mediatización y el alcance del crimen de Alcácer. Eso te quería preguntar, perdona Manu, un momento, para la gente, como antes has resumido Alcácer lo que era, ¿no? Y el nivel de que tiene. O sea, me gustaría que explicaras un poco, Blanco, ¿no? Para que la gente sepa quién es la figura de este señor. Juan Ignacio Blanco es periodista de sucesos, criminólogo, que trabajó durante años en un clásico de los sucesos como era el caso, un semanal. De ahí pasó a Radio Voz, que fue una televisión bastante efímera, que luego mutaría en Entrenatres Radio y posteriormente en Onda Cero. Ahí tenía su programa. Después de eso, pues, acabó. En esta noche cruzamos el Mississippi para la parte de sucesos. Él, junto a Paco Emilio, que para mí es una pieza fundamental en que Blanco y Fernando se conociesen, porque fue el propio Paco Emilio el que pinchó a Juan Ignacio para que cogiesen el coche y se marchasen a Alcácer. Pues es, digamos, el experto o el analizador de los sucesos o de las informaciones que llegaban sobre el crimen de Alcácer y el que, digamos, es la parte pública o la parte comunicativa del tándem con Fernando García. A partir de ahí, pues, después de que comete, yo creo que un error tremendo, que es dar el nombre de cuatro personas en esta noche cruzamos el Mississippi, cuando de esas personas la única información que tenían eran dos anónimos que les habían llegado, que no sabían ni quién se los había mandado ni con qué intención y, desde luego, sin ninguna prueba que refutase que la información que estaban en esos anónimos ahí, pues, cometen lo que, repito, un error y dan esos famosos cuatro nombres y, a partir de ahí, los compañeros de la prensa prácticamente lo destierran. Nadie lo quiere contratar, nadie le quiere dar trabajo y vive un ostracismo profesional durante años. ¿Qué sucede? Que las redes y el Internet traen una nueva generación y una nueva forma de comunicación y varios periodistas deciden darle voz de nuevo a Juan Ignacio Blanco. Empieza a volver a tener un eco mediático que, oye, pues, oye, tú piensas de una forma, tú piensas que Alcácer es de esta forma y han participado estas personas o esta es tu teoría, fabuloso. ¿Qué sucede? Que en el momento que empieza a dar conferencias necesita un monstruo que alimentar y el monstruo, para alimentarlo, cada vez tienes que decir más barbaridades, más mentiras, porque al final fueron mentiras. No estaba personado en el sumario B desde el año 2013 y en el año 2017 decía que había, que seguía personado en el sumario B, decía que Blanca Estrella Ruiz, presidenta de la asociación Clara Campoamor, había participado en el robo del sumario cuando se lo roban a Vicente Atar y eso es completamente falso, dice que Fernando García vio la cinta, la famosa cinta Snap, con él y con su hermano en la casa de su hermano y eso es completamente falso y así una de otras cosas y luego en las charlas posteriores a sus conferencias, pues bueno, no tenía la decencia y la educación suficiente para referirse a Fernando y a las tres niñas. Es una pena, repito, porque creo que como comunicador y periodista era soberbio, pero lo que hablábamos tú y yo antes de empezar, el personaje mutó a Monstruo y el Monstruo se lo comió con todas sus consecuencias. Sí, sí, sí. O sea, el tema de la cinta... Es completamente falso. Vale, o sea, la gente que está aquí, que hay un montón de gente, básicamente... Mira, para saber... Resume un poco lo de la cinta. Claro, a ver, Juan Ignacio Blanco decía que había una cinta... Bueno, primero que había una, luego acabo llegando a decir que había siete o nueve diferentes. O sea, debe ser que, no sé, la factoría películas Snap sacaban cintas y todas les llegaban solo a él, porque nadie más las ha visto jamás. Yo tengo la buena costumbre, pese a no ser periodista, de intentar contrastar las informaciones por varias fuentes. Entonces, Fernando García y Paco Emilio llevaban sin verse casi 30 años, ¿vale? Y sin embargo, cuando yo hablé con los dos de cómo narra Juan Ignacio Blanco en el documental de Netflix el tema de la cinta, los dos me coincidieron palabra por palabra, pero es más, es que el día que yo, gracias a la labor del orden con el disidente, los reunimos a Fernando y a Paco comiendo. Yo a Paco lo tenía a mi izquierda y a Fernando lo tenía enfrente. Y hablando sobre la cinta, o sea, es que los dos decían lo mismo. Esto no fue así, de hecho, me dice a Fernando, mira, es que Paco estaba con nosotros el día aquel y llamó el cura, el cura nos dijo, acercamos a la iglesia, nos acercamos a la iglesia, una persona me cogió, o sea, llamó, volvió a llamar, me puse al teléfono, me contó que él sabía quién habían sido los asesinos, pero que tenía mucho miedo y colgó. Ya está, eso fue lo que pasó. Y a partir de ahí, pues, Juan Ignacio se inventa lo de la cinta, y vuelvo a decir lo mismo, él públicamente decía que estaba prácticamente en la indigencia, que no tenía para comer. Y Ramón Campos le ofreció 60.000 euros a una persona que estaba terminal, por desgracia, con el cáncer, que quería dejarle, digamos, algo a su mujer, a su viuda, para cuando él no estuviese, simplemente por visionar un minuto de la cinta, ni siquiera grabarlo, ni siquiera tal, ni siquiera decir, hostias, es que en la cinta sale no sé quién, no sé cuánto, eso pasa esto. No, no, simplemente llegar y decir, vale, he visto la cinta, Juan Ignacio tenía razón, toma, 60.000 euros. Y cuando le empezó a dar largas, jamás volvió a cogerles el teléfono. Y esto no solo le ha pasado a Ramón Campos, que la gente puede decir, bueno, es que Campos no sé qué, es que gente que le ayudó en su momento, como los periodistas de La Quinta Esfera o de Dimensión Límite, les hizo exactamente lo mismo. Cuando vieron que no había cinta, la relación se rompió. Pero cuando todo el mundo acaba mal contigo, a lo mejor el problema no es el mundo, el problema es cómo tú tratas o engañas a las personas. Entonces, claro, a mí eso me da muchísima pena. Lo vuelvo a decir porque lo considero una persona clave, una persona importantísima para el caso Alcácer, un excelente comunicador, un excelente periodista de sucesos, pero creo que en Alcácer, sobre todo en los últimos años, se equivocó mucho a la hora de tratarlo. Mira, aquí hay una frase muy buena, Manu. Dice Carmen, a mí en una conferencia, que asistió ella, me dijo que tenía 7 cintas y 13 cartas y se quedó tan pancho. Sí, sí. Raquel, que es una de mis moderadoras, asistió a varias conferencias de Juan Ignacio y ella misma lo decía, que después de la conferencia, de noche, se reunía ahí en un grupo, dependiendo. O sea, él soltaba una. Si la gente hacía... ¡Oh! La ampliaba con algo más burro. Si la gente hacía... ¡Oh! Lo ampliaba con algo más burro. Y así, claro, siempre tienes a la gente en el candelero. Y es lo que te decía antes de empezar la entrevista. Alcácer es tan raro y tan extraño de por sí que no necesita añadidos. Si ya solo como es... O sea, estamos 30 años aquí, después, las 12 y 10 de la noche y somos 1.100 y pico personas. Entonces, no necesitaba de eso. Necesitaba de verdad. Y yo siempre lo digo, por desgracia, en Alcácer la gente no quiere saber la verdad. Quiere tener la razón. Y eso es lo peor que le puede pasar a un crimen si se quiere acabar resolviendo.